La verdad es que los huéspedes dejaron mucho que deseaban. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Está! ¡El golpe se está! Mi nombre es Fernanda da Silva, soy brasileña. Vine a enseñar a los chicos un poco de la culinaria brasileña. ¡Listo! ¡Estamos activos! Hoy salen en el récord Guinness de la cocina más rápida. ¡40 segundos! ¡3! ¡Uy, uy! ¡40 segundos! Estuvieron bien, estuvieron bastante despiertos. Hicieron bastante bien las cosas. ¿Qué tengo que cocinar? No quiero cocinar nada, no quiero hacer nada, quiero rascármela nada más. Quiero rascármela, rascármela, rascármela todo el día. Cocinamos cochinas, que es un plato típico callejero de Brasil. Es un plato que se come de paso y es frito y es rápido de hacerlo. Y los chicos lo hicieron muy bien. Pero está perfecto. ¡Muy bueno! Ahí está perfecto. ¡Muy bueno! Entonces los ganadores son... ¡Extra! ¡Muy bueno! Salieron todas perfectas, salieron todas del mismo tamaño, del mismo color, con la cantidad exacta de recheino, de todo. Estuvieron muy lindas las chicas. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Soy Mestre Marcos Gitauna, oriundo de São Salvador, Bahía, Brasil. Mestre de capoeira, desde los ocho años de edad. Bueno, este acá es mi grupo en Argentina, representante, membro de la asociación Argentina de Capoeira. Vamos a hacer la ginga, voy a mostrar la ginga, observa y el telescópio, vamos ahí. ¡A la ginga! ¡Ginga! Bueno, la clase fue una clase un poco divertida, vi que a ellos les costaba mucho integrarse la clase. Abro pierna, corro brazo, pierna izquierda, para triqui. ¡Ay, se comete la cadera de la mierda! Había algunos, así, no se vago, bastante vago, había un par que había demostrado eso. Y creo que algunos realmente estaban lesionados, a no ser que era un minuto, pero se veía que realmente no podía. ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Y ahí! ¡No, no! ¡Ah, ya pasó! ¡Eh, pasó! ¿Ok? Capoeira es una arte que nos alimenta desde lo que es la parte física, la parte mental y la parte espiritual. La armonía de esas tres cosas, que es integración en la sociedad, es una actividad que se hace de forma grupal. Es importante la participación en ese sentido, que la persona sienta parte de una comunidad. Y a Capoeira le brinda eso.